El Xiaomi Mi 11 fue un gama alta increíble lanzado por parte de Xiaomi que me ha dejado absolutamente sorprendido pero ahora ya se empiezan a correr los rumores acerca de cómo será el Xiaomi Mi 12, entre ellos su diseño además de ello te contaré algunas otras noticias para que estés al tanto de lo que está pasando con Xiaomi en estos momentos así que si no te quieres perder ningún detalle, quédate hasta el final y sé bienvenido a Jungla Moderna Así es amigas y amigos ya se ha corrido el rumor y se ha revelado una posible filtración acerca del Xiaomi Mi 12 según la página Mi Drivers, recuerden que es una idea completamente no oficial pero está muy interesante de ver vemos un celular con bordes curvos todo pantalla sin ninguna cámara frontal que podría estar oculta recordemos que ya según rumores Samsung ya está trabajando en una cámara frontal oculta en su próximo celular de gama alta con lo que Xiaomi no pienso que se quede atrás y también lance una cámara frontal oculta en su nuevo Xiaomi más potente en la pantalla tenemos la tecnología LTPO que consigue bajar la tasa de refresco a medida que se esté utilizando el celular con el fin de poder ampliar un poquito más la duración de la batería y hablando respecto a la batería pues probablemente incluya una batería enorme no tanto de miliamperios sino más que todo de carga rápida porque actualmente Xiaomi está trabajando en una carga rápida de 200 vatios que suena una locura incluso muchos pensarán en que se puede quemar el celular o la batería por meter tanta carga rápida pero pues Xiaomi está trabajando en ello y está tratando de presentarla de la mejor manera posible y que evidentemente funcione bastante bien es decir que en pocos minutos el Xiaomi Mi 12 podría cargarse del 0 al 100% lo que particularmente me llama la atención es que las cámaras por la parte de atrás son muy pero que muy grandes es decir los sensores con lo que de esta forma tendría el Xiaomi Mi 12 sensores bastante grandes y por ende una mayor resolución en las fotografías aunque evidentemente estos son rumores pasamos de noticia y te voy a contar un poquito acerca de lo que es la carga rápida de Xiaomi la cual es de 200 vatios una completa locura te quiero contar un poquito acerca de cómo va a funcionar porque seguramente pensarás que va a quemar la batería pero evidentemente Xiaomi está trabajando en una solución a ello con lo que la carga rápida empezaría con los 200 vatios o sea con la gran cantidad de vatios al principio de la carga y a medida que va cargándose el celular y aumentando la temperatura de la misma batería pues irán disminuyendo la cantidad de vatios en las pruebas realizadas por Xiaomi la velocidad más rápida alcanzada fue el 100% de la batería en menos de 8 minutos con 4000 mAh 4000 mAh no es una gran cantidad de hecho ahorita los celulares mínimo mínimo tienen 4500 con lo que 4000 mAh no es la cantidad enorme y estándar de todos los celulares pero la verdad es que sí sorprende porque la carga rápida mayor ronda entre los 12 y 16 minutos y ver una carga rápida en menos de 8 minutos es una completa locura déjenme saber ustedes lo que opinan en los comentarios acerca de esta carga rápida piensan que vale la pena o no o piensan que ya la carga rápida que está actualmente es suficiente y por última noticia tenemos que Xiaomi piensa eliminar completamente el puerto USB de sus celulares ¿cómo así? pues porque últimamente en los celulares de gama alta te dan la alternativa de poder cargar tu celular mediante una base de carga inalámbrica con lo que las personas que cuentan con esto pues se les hace mucho más cómodo que conectarlo directamente con el cable es por ello que Xiaomi piensa según rumores eliminar su puerto USB para que los usuarios únicamente carguen su celular mediante la carga inalámbrica es algo interesante ya que pues no es fácil acostumbrarse a cargar inalámbricamente un celular además que la carga inalámbrica no es igual de efectiva que una carga por cable ya que la carga por cable puede llegar incluso a más cantidad de vatios y se puede cargar mucho más rápido pero habrá que ver cómo lo implementará Xiaomi en el siguiente año en caso de que los rumores sean verdad así que pues nada gente hasta acá el video espero les haya gustado si tienen alguna duda si tienen alguna opinión pueden dejarla saber en los comentarios no olviden suscribirse y estar atentos a los próximos videos que se vienen muchísimos nos vemos en el siguiente bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!